Deje que te vaya bien mi paparito Salud cordiales va de L.S. Gachiton de L.I.T.A.I. Que me lo acompaña En la mera cabina de loco, mira A este Ay, le queremos dar salud cordiales a Pepito Por eso este Le está filmando este De aquello pedofil Ay, mi paparito, le continuamos avanzando, cuesta arriba, eh Y hace tiempo a lo que el L.U.T.A.I. Y a la oscura es suya Así que con la Saludito cordiales le continuamos avanzando D.S. Gachiton de L.I.T.A.I. El L.M.A.I. El L.B.T.A.I. El L.M.A.I. El L.M.A.I. El L.M.A.I. El L.M.A.I. El L.M.A.I. El L.M.A.I. Y el L.M.A.I. ¡Competito! Lo que no es la casa Esa es la casa L.M.A.I. ¡Gracias!